Hola chicos y chicas, hoy vengo a presentarles un trabajo del cual estoy orgulloso y quisiera compartirles, pero antes de eso quisiera dar una serie de avisos sobre qué pasará con este canal, creo que esto es más importante ya que puede haber algo que a ti pueda interesarte. Lo primero que quiero decir es que estoy muy feliz con el recibimiento que ha tenido este canal, a pesar de que en estos últimos días no me ha sido posible publicar tan seguido como quisiera. Actualmente me encuentro terminando la tesis de maestría, por lo que la mayor parte de mi tiempo se dedicará para esto, por lo que no estaré realmente disponible sino hasta mediados de octubre de este año. Sin embargo, sí quiero dejar en claro que habrá una reestructuración del canal. Por esa parte, no se preocupen, se quedé subiendo contenido sobre biología molecular y técnicas moleculares, técnicas analíticas, bioquímica y rutas metabólicas, pero me enfocaré en este contenido principalmente durante periodos escolares. Incluso, no descarto finalizar la serie de covideos. Contenido claramente no me faltará, ya que siempre los he leído. Aunque para otras épocas del año, quisiera intentar cosas nuevas para ver si podrían llegar a gustarles. Tales como vídeos de divulgación, vídeos de do-it-yourself y biohacking para aquellos interesados en hacer su propio laboratorio y experimentos caseros, y lo que muchos me han pedido. Tutoriales. La mayoría de ellos enfocados a la bioinformática. Otra cosa que destacar es que como muchos sabrán, la mayoría de mis vídeos fueron hechos parcialmente usando PowerPoint. De hecho, este vídeo está hecho usando PowerPoint, aunque he intentado hacer una transición a otros programas tales como After Effects y Premiere Pro. Para entregar contenido con la mejor calidad, tomaré mi tiempo para dominar lo mejor que pueda estos softwares, y hacer vídeos mucho más atractivos y mucho más didácticos. También quiero agradecerles por la recepción del vídeo que hice sobre cómo ir a escuelas como Harvard o MIT. Esta será una serie que definitivamente voy a continuar, ya que me han pedido diferentes vídeos al respecto sobre temas tales como las cartas de propósito, y se ves, si todo sale bien, a finales de este año les tendré una sorpresa similar. Sumado a esto, tengo una nueva idea en el vintero, la cual quisiera saber si sería de su interés. Una serie de vídeos completamente enfocada a cómo conseguir trabajo dentro del campo de las ciencias biológicas. Y con esta serie, no me refiero únicamente a limitarme en decir cuál es el nicho laboral y otras generalidades. No, quisiera una serie que genuinamente ayude a aquellos que se gradúen y quieran conseguir un trabajo. Esta idea surgió debido a todo el dos sucesos. El primero de ellos es que participé en una convocatoria con más de 2.000 personas para entrar a trabajar a una de las empresas más importantes del rubro, cuyo logo es un rumbito. Para esto establecí una estrategia que me permitió pasar por todas las pruebas y evaluaciones hasta el último escalón, donde solo quedábamos unas 20 personas. A pesar de que al final de cuentas, no me quedé, entiendo perfectamente en qué fallé personalmente, por lo que no quisiera desperdiciar este know-how aprendido durante toda esta convocatoria. Sumado a eso, tuve la experiencia de hablar con una persona que ofrece una plataforma en línea que ayuda a los profesionistas del área química y de la salud a conseguir trabajo, prepararse para entrevistas y demás requerimientos. Esta empresa puede cobrarte hasta más de 30.000 pesos para brindarte esta ayuda. Debido a esto, se me ocurrió la idea de hacer una serie donde aprendamos juntos y pueda compartir varias de estas estrategias en conjunto con algunos profesionistas exitosos. Y claramente, siempre estaré apuntando hacia donde yo quiero llegar, y no simplemente hacia donde yo pueda caber. Si te interesa esta idea de serie, dímelo en los comentarios. Otra cosa que me han recomendado mucho es que cambie el nombre de mi canal, y tras mucho meditarlo y tener una serie de propuestas de nombre, he decidido que no lo haré. En lo particular, yo no soy una persona que busque cientos de miles de suscriptores. Prefiero mucho más que me vean como una persona alcanzable, que sientan que puedan hacerle una pregunta o incluso una crítica, y que esa interacción amigable e íntima nunca se pierda. Como saben, casi siempre contesto a todas las preguntas que me hacen. Por esto mismo, se los repito. Si tienen ganas de mandarme un mensaje, o de incluso agregarme a Facebook o LinkedIn, adelante. Hasta este momento, no tengo ningún problema con eso. Si quieren, síganme en Twitter, el cual empezaré a usar un poco más. Seguiré de vuelta a las primeras 200 personas que me sigan. Y aunque francamente mi Instagram está de adorno y no lo uso, no descarto que le pueda dar utilidad en el futuro. Eso sí, hubo un nombre que me gustó tanto, que casi sustituye el nombre del canal. Sin embargo, he dejado ese nombre para otro proyecto, del cual les hablaré a su debido tiempo. Quiero agradecerle, como no tienen idea, a todas aquellas personas que me contactaron para el taller de inglés. No saben lo mucho que agradezco que confiaran en mí para eso. Aunque esta propuesta está en stand-by, dada mi tesis, esta quizá volverá en el futuro. También les tendré una noticia muy especial sobre lo que hemos hecho en conjunto. Finalmente, no descartaré la idea de abrir un Patreon, pero esto no es una prioridad. Lo más posible es que me ponga en contacto con una empresa que pueda darles cursos y certificaciones con diploma sobre temas de su interés, pero eso lo checaremos en su debido momento. Ahora sí, les presento mi primera publicación como primer autor. Este review habla sobre nanostructuras de óxido de zinc y sus potenciales aplicaciones para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Fue aceptado en la prestigiosa revista Materials Today y tiene un factor de impacto mayor a 31. Fuera de eso, no tengo nada más que decir. Si llevas tiempo en el canal, sabrás que he mostrado papers mucho más relevantes y con mucha más historia, por lo que este es solo un pequeño grano para toda la labor científica hecha. Este artículo es un open access, por lo que si quieres, siéntete libre de darle una leida. Sin nada más que decir, cuídense mucho.